Mezcla la cáscara de piña con arroz y te sorprenderá el resultado. Después de esta receta no lo botarás nunca más. Para preparar esta receta necesitaremos la cáscara de una piña, pero tienes que lavarlo muy bien para eliminar todas las bacterias. Cuando esté bien lavada, agregaré media taza de arroz crudo. Ahora agregaré la cáscara de piña y el arroz a una olla grande. Y le añadiré agua suficiente hasta cubrirlo muy bien. Ahora removeré un poco para integrar todo. Chicos, esta receta que estamos preparando es muy deliciosa y además es fácil de preparar. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Luego llevaré la olla a la estufa y esperaré a que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir cubriré y dejaré hervir por 20 minutos. Pasado los 20 minutos, este es el punto que debe de tener, que el arroz esté cocido. Apagaré la estufa, retiraré la olla y la dejaré enfriar por unos minutos. Cuando se haya enfriado agregaré a la licuadora toda la cáscara de piña y el arroz y licuaré muy bien por un minuto. Si te está gustando esta receta, aquí abajo déjanos un comentario con el nombre de tu país para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Pasado el tiempo, voy a colar esta mezcla muy bien. En este momento me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras para darte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Mérida Villalobos desde México, también para Ricardo Locconi desde Perú y Elvira Enríquez desde Panamá. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Cuando ya esté bien colada, voy a separar un poco de la mezcla en un recipiente. Y la añadiré a la licuadora nuevamente y voy a agregar media taza de azúcar. Amigos, este jugo queda delicioso, se lo recomiendo hacerlo en casa. Cuéntame cómo lo llaman en tu país a este delicioso jugo. Licuaré muy bien para que el azúcar se disuelva. Después añadiré esta mezcla con azúcar en la otra que tenía reservado. Mezclaré muy bien para que se endulce por completo. También añadiré una cucharada de esencia de vainilla y mezclaré para integrarlo muy bien. Nuestro jugo ya está listo. Hemos preparado un delicioso jugo con arroz y la cáscara de piña. Me gustaría que califiques esta receta de 1 al 10 para saber si te gustó. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.